Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la selección costarricense estará en una cita mundialista, ojo, por tercera vez consecutiva, cosa que por ejemplo no puede decir la Italia de Gianluigi Donnarumma, sí, el que es el portero número uno para su técnico Christophe Galtier. Después de ganar seis de sus últimos siete partidos en eliminatorias con Kaká, el equipo dirigido por Luis Fernando Suárez se jugó el billete para Catar ante Nueva Zelanda. En el partido Joel Campbell marcó el único tanto del encuentro que sirvió para que Costa Rica fuese la última clasificada para el Mundial. Y una vez llegados hasta aquí, los ticos buscarán repetir o mejorar la hazaña conseguida en Brasil 2014, donde cayeron en cuartos de final en la tanda de penaltis ante Países Bajos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y quién es el crack de la selección costarricense? Bueno, esto te lo voy a contestar ahora. Keylor Navas. De todo ello, vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues Costa Rica llega, lo dicho, como la última clasificada para el Mundial de Qatar. Y hay un refrán que dice que los últimos serán los primeros, por lo que el conjunto costarricense tiene algo a lo que agarrarse. Eso sí, siendo realistas, las cosas no pintan fáciles. Y es que los ticos serán el rival de España con la que debutará en la competición. Y ojo, porque tenemos algo muy importante que deciros sobre ese partido. Si quieres estar enterado de ello, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues lo dicho, los ticos serán el rival de España con la que debutará en el Mundial de Qatar 2022 y están encuadradas también en el grupo con la potente Alemania y también con Japón. A pesar de ello, la selección costarricense buscará, como viene acostumbrando, y seguir manteniendo esa seguridad en defensa que le ha permitido, ojo, encajar tan solo tres goles en sus nueve partidos disputados en lo que da de año. Y en parte todo ello es debido al crack de Costa Rica, que no es otro que Keylor Navas. Y es que pocas selecciones pueden presumir de que su portero es posiblemente la gran figura de su equipo. Sin embargo, Keylor Navas sí se erige como el eje piramidal de la tricolor. Y es que el portero que estuvo en el Real Madrid tiene una larga trayectoria reconocible que le convirtió en el portero titular de uno de los mejores clubes del mundo. A pesar de estar lejos de su mejor nivel, ya que no juega en el Paris Saint-Germain, la esperanza de esta selección pasa por los guantes de la pantera costarricense. Junto a él, otros jugadores clave que sostienen al equipo son el delantero Joel Campbell y un conocido del fútbol español, concretamente del Deportivo de la Coruña, como es Celso Borges. ¿Y tú qué crees? ¿Cómo le irá a Costa Rica en el Mundial? ¿Dará la sorpresa? ¿En la fase de grupos? Aquí te lo contaremos todo. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete, si no lo has hecho aún, a balón de oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.